Música Porque será, porque la montaña es feliz, porque la montaña es incena, cada vez que yo llego allí, se me quitan todas mis penas Porque la montaña es feliz, porque la montaña es incena, cada vez que yo llego allí, se me quitan todas mis penas Saluditos ahí para Samuel Ganes, el nuevo nuevo, a tu avionista de tardecero picante, lloré Música Soy el hombre que me gusta vivir en la montaña, soy el hombre que quisiera vivir en la montaña Soy el hombre que me gusta vivir en la montaña, soy el hombre que quisiera vivir en la montaña Ay, porque será, porque la montaña es feliz, porque la montaña es sincera, cada vez que yo llego allí, se me quitan todas mis penas Porque la montaña es feliz, porque la montaña es incena, cada vez que yo llego allí, se me quitan todas mis penas Hay que decir, se me quitan todas mis penas Música 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 Y a las profesoras Le pico la raya Y a la novia mía También le pico la raya Música Música A la doña luna Le pico la raya Y a las extranjeras Le pico la raya Y a las profesoras Le pico la raya Y a la cobranía También le pico la raya Claro que sí Queremos dar unos saluditos señores A todos ellos que andan Por ahí en las diferentes plataformas señores Facebook, YouTube Y por todo lo que se diga Como dice Saludos ahí para los amigos Cecilia Palillo Es el avión señores que andan conectados Música Música Hoy tengo una cita especial Y no voy a apoyar Porque es algo muy grande Hoy tengo una cita especial Porque voy a salir con la chica que quiero Primero la voy a salivar Y te pico a brindar Por un amor que me sea Y después me la voy a llevar Y me voy a llevar De caricia en su cuerpo Y después me la voy a llevar Y le voy a llevar De caricia en su cuerpo Y le beso la boquita Y le beso la mejilla Y le tomo su panito Que rico, que rico, que maravilla Y le beso la boquita Y le beso la mejilla Y le tomo su panito Que rico, que rico, que maravilla Y le beso la mejilla Música 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 Hoy quiero llegar muy bufón Y no hacer esperar a mi novia bonita No quiero que vaya a pensar Que no tengo el valor De reunirme con ella No quiero mirar a llegar Elegantemente a la culpa de la pista Y decirle a mi bien cómo estás Hoy te vas a tomar O te veo más bonita Y decirle a mi bien cómo estás Hoy te vas a tomar O te veo más bonita Música 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 Y le beso la boquita Y le digo en el oído Vamos a dar su peca Y le beso la boquita Y le beso la mejilla Y le tomo su manito Que rico, que rico, que maravilla Música Música Y vamos a seguir bailando señores Y no le hagamos caso a la lluvia No le haga caso Ese es pasajero, ¿verdad? Ay, ya le voy a descartalar a los muchachos En la jaula y el aseo señores Por ahí no van a la tómpola En la tómpola hay que cerrarla Tengo una caula de acero Para agarrarme una paloma Tengo una caula de acero Para agarrarme una paloma Y aunque se vaya por el cielo Me voy buscando su aroma Y aunque se vaya por el cielo Me voy buscando su aroma Música Música Vida, vuela, palomita Vida, vuela, con tu lado Y aquí te comino, vito Para traerte a mi lado Vida, vuela, palomita Vida, vuela, con tu lado Y aquí te comino, viva Y aquí te comino, viva Vuela, vuela, palomita Que yo te descanso Saludos para el peludo, señores ¿Por el peludo qué? Ah, ¿el peludo qué? O para ti el peludo Por eso estoy inventando Un nuevo plumaje con alas Por eso estoy inventando Un nuevo plumaje con alas Porque si me entra la caula De la guerra tribula Porque si me entra la caula De la guerra tribula Música Me voy buscando su aroma De la guerra tribula Cuidame con alas Y aquí te comino, viva Para traerte a mi lado Me voy buscando su aroma De la guerra tribula Para traerte a mi lado Me voy buscando su aroma Me voy buscando su aroma Música Música ¡Gracias!